Si quieres que te quieran, no me pagues con traiciones El amor no tiene precio, yo no soy tu posesión Si me mientes y me hundillas, no tendrás mi corazón Vete, yo ya no quiero verte Verte, será mi mala suerte Te juro que no vas, nunca podrás tenerme Prefiero sola estar, que contigo someterme Si quieres que te quiera, no me pagues con traiciones El amor no tiene precio, yo no soy tu posesión Si me mientes y me hundillas, no tendrás mi corazón Vete, yo ya no quiero verte Vete, será mi mala suerte Te juro que no vas, nunca podrás tenerme Prefiero sola estar, que a tu lado someterme Te juro que no vas, nunca podrás tenerme 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 Cuando todavía no te conocía, rodaba en el mundo buscando amor, me pasaban cosas que ni entendía. En mi vida solo existía el dolor, cenaba mis días con cosas vacías. Y se endurecía más mi corazón, pensé que yo nunca te encontraría. Tú eres el regalo que me ha dado Dios. Llegaste tú, mi amor, y me sacaste del dolor. Llegaste tú, mi amor, y me llenaste de colores. Llegaste tú, mi amor, y me llenaste de ilusión. Llegaste tú, mi amor, con tus amores. Con tus amores. Con tus amores. Con tus amores. Llegaste a mi vida con tu alegría Y borraste la desesperación Tú le das todo el sentido a mi vida Gracias por sacarme de aquel dolor Cuando todavía no te conocía Rodaba en el mundo buscando amor Me pasaban cosas que ni entendía En mi vida solo existía el dolor Llegaste tú, mi amor, y me sacaste del dolor Llegaste tú, mi amor, y me llenaste de colores Llegaste tú, mi amor, y me llenaste de ilusión Llegaste tú, mi amor, con tus amores Con tus amores, con ese amor Con tus amores, con ese amor Llegaste tú, mi amor, y me llenaste de colores Llegaste tú, mi amor, y me llenaste de colores Porque tú eres bella entre las mujeres Mi corazón y mi alma a ti te prefieren Y reina linda, tú eres la que me conviene Mírame, yo soy la otra La que quiero, la que amo, la que me provoca La que despide esa loma, que parece rosa La que tiene el fuego 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 La que sabe bien qué hacer Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer En la penumbria, misterioso Cada noche me desnumbra Si te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una sierra inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar Pero me haces de mujer, mujer Nadie me lo quita Si haces seré yo su dueña Por la que no duerme Por la que se muere Por la que respira Yo soy su mujer Yo soy ese hombre que alguien te quiere Porque tú eres bella entre las mujeres Mi corazón y mi alma a ti te prefieren Y la realidad tú eres la que me cogeres Por eso mamacita yo quiero cantarte Y son las mis canciones voy a dedicarte Porque si tú estás conmigo siempre voy para adelante Y mi chica con sentimiento y siempre voy a amarte Y adorarte mi vida ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una sierra inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme Por la que se muere Por la que respira Por la que respira ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una sierra inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Quiero adorarte mi vida Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme Por la que se muere Por la que respira Yo soy su mujer 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 Yo soy 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 mujer Gracias por ver el video